Después, más adelante, vamos a arrastrar la intro, vamos a hacer los dos, vamos a hacer... El que me grita, que se aburra de tanto pecho, todo el tiempo en esta ruina, trato de verte en el bar, hoy voy a estar en la esquina del sol... Sanguijuelas en la naranja, son tan libres como vos y yo, no me queda más que mirarlas... Trato de verte en el bar, hoy voy a estar en la esquina del sol... 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 Gracias por ver el video.